Oh, ha venido tu padre, si sabes a qué me refiero ¿no? Ya te puedes ir preparando, ya te cargo el payaso, pero tranquilo, yo sé cuál es su punto débil, tienes que pegarle en los gavos ese es su punto débil, oh perdón, digo eso era otro tipo que le pegué, tienes que darle en, no lo sé, solo intenta acabar con él yo te estaré apoyando amigo, espera ya recordé, es golpear en la cabeza No, secuestraron a Cracidave, me los van a pagar muy caro estos zombies feos Ja 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 ya llegó tu padre, ahora si ya te cargo el payaso, no vas a poder derrotarme contra mi, soy invencible, ja 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 ja, hola yo soy el doctor cabeza de nabo, así que este es tu fin Ja 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 mi fin, estos zombies me pelan el rifle, y sabes por qué, yo he acabado una horda de zombies para llegar hasta aquí cabrón, así que no te preocupes por mi doctor cabeza de nabo, hoy es tu fin para ti así que prepárate yo y mis plantas vamos a acabar contigo Tus plantas no van a poder con mis habilidades, estás muy equivocado, pero mientras que esté luchando te diré algo, te voy a contar lo que me ha pasado de mi vida, cuando solía ser pequeño me gustaba jugar con muñecas barbies y algunos juguetes de dinosaurios Mi abuelo decía que era un chico tranquilo, pero ahora mis pensamientos es dominar al mundo y convertirlos a zombies, sabes algo, no he comido en años cabrón, pero necesito un cerebro para mi cena así que esta batalla, ganaré y seré triunfador en el juego, todos me amarán si no consigo derrotarte, crearé una dimensión ja 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 mi plan perfecto Ja 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 cállate no digas mamadas doctor cabeza de nabo, ja 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 que, no puedes hablar, lo siento estás congelado Oh perdón doctor, yo seré el ganador y tus zombies no podrán derrotarme, esta batalla es por cracidave cabrón A ver perra soy cracidave, ya no peleen por mi, de hecho ni tengo cerebro por eso estoy bien tonto, además ni siquiera hablo ningún idioma, yo hablo el idioma de las estupideces, ja 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 oiga doctor no tengo cerebro, no podrás cenarme esta noche ja ja Es en serio, y como puedo saber que esto es mentira, como rayos creaste estas plantas, no soy tan tonto para creer tus mentiras ja ja ja, sabes a veces pienso que eres un idiota dave el loco, pero créeme que no he comido y esta noche cenaré tu cerebro, por cierto como rayos te escapaste, a quien le importa, ja 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 No pues la verdad te la bat y mamaste, no lo sé simplemente ni cerebro tengo ja ja, adiós perros Mira por tu culpa ya se escapó el loco dave, todo esto es por tu culpa maldito doctor, ahora estamos peleando como idiotas aquí sin ningún sentido, ya me fastidiaste demasiado, ahora si ya me enojé y te derrotaré con algunas plantas que te tengo de regalo para txd Ja 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 mira como me llevo tus plantas, ja 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 todavía no has visto nada cabrón, mi robot tiene muchas habilidades que te pueden destruir, ja 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 así que mejor ríndete Ese zombie saltarín me la va a apelar poniendo una maseta ja 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 llámese estos trucos cabrón, sus zombies son una caca, por qué crees que vi tutoriales en youtube? Guajajajajaja, te voy a derrotar ya me cansaste la paciencia Mira observa al maestro, perro ja ja, no podrás con esta bolelada Ja 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 puse un chile de fuego cabrón, como de que no podré derrotarte ja 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 tus habilidades me la pasan por debajo ja ja Cállate perro, ja 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 y mira tus plantas ya están aplazadas, ja 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 me la pelas cabrón Nooo de donde carajo sacaste un carro, acaso usas hacks perro? Maldito cabeza de nabo, esos hacks no se valen, ni siquiera se como rayo sacaste esos carros Te voy a reportar por trampas cabrón Mis habilidades son magias, pero aún no has visto nada ja ja ja, tengo varias sorpresas para ti que te gustarán ja 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 Te tengo un regalo un zombie que explota ja 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 no podrás con esta explosión También tengo zombies saltarines, con este puedo ganarte ja 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 soy el puto amo, ya te dije que soy inmune a esas madres de zombie Tus zombies con cajitas feliz de mcdonald's y zombies saltarines como chapulines me la pelan con mis plantas Yo también tengo muchas sorpresitas para ti ¿Acaso eres tonto que? Yo soy muy poderoso en este juego, por eso soy el jefe final Ah no por favor ya me estás jodiendo mi robot gigante Que lo compré en copel me costó muy caro Diablos ahora si ya valiste queso Lanzaré una bola de fuego gigante hasta que te queme tus nalgas cabrón Ayuda ya estás destruyendo mi robot gigante que me costó muy caro Ya estoy enojado contigo Ahora si prepárate, tal vez tenga cabeza de nabo pero sé pensar muchas cosas del más allá Usaré algunos hacks para destruir tus plantas ja 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 con este no te salvas Nooo otra vez esos carros Maldito hacker me la vas a pagar Tu verdadero nombre es Dr. Edgar Zombie ¿no? Te deberías llamar Dr. Simi ja 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 X de lo mismo pero más barato ja 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 ¿Qué? Ahora esos zombies no me harán nada Ya estás alcanzando mi límite Hasta colocas zombies que tiran nieve ja 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 Con un chile mexicano se arregla la basura de los muertos ja ja ¿Qué? Ya destruiste mis zombies especiales Ahora si ya me estoy orinando del miedo Sabes haré una charla contigo ¿Por qué no dejamos esta batalla? Y nos damos a besos y abrazos como la paz Por favor, ya me estás haciendo caca Ya no cenaré hoy por tu culpa maldito Mira, ahora tengo zombies que lanza bolas o pelotas ¿Tú sabes? Zombies que lanza bolas de basquetbol Con eso te derrotaré Guayara, que pedos contigo Estás pinche loco Ja 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 Ya mejor rindete cabrón Ja 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 Ya estás a punto de perder Ya mejor ahorremos tiempo ¿Por qué Cracidave me está esperando para la cena que comeremos hoy? ¿Acaso la cena son cerebros? Ya que Mira mis tarzanes zombies robarán tus plantas Ja 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 Nooo ¿Qué hiciste? Eso es trampa maldito ¿Cuál trampa Dr. Simi? Si es parte del juego Yo tengo muchas explosiones de fuego y hielo para derrotarte Así que tus zombies son inútiles contra mí Aunque recuerdo que el tío Cracidave me dijo que tienes una debilidad Y tu debilidad es disparar en tu cabeza de nabo que tienes arriba ja ja Que aburrido Hablas mucho bro Te voy a cobrar el costo de mi apreciado robot Sabes mi robot se llama Zombot Es mi primer experimento y sobre mecánica Tú sabes carnal Yo sé algo de química y mecánica También sé hacer brujería con los zombies Ja ja Guayara Nooo Ya estoy mi señal me dice que explotará mi Zombot Tranquilo Tranquilo Guayara Ay mamita Santa Virgen Te lanzaré una bola de fuego ja 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 Ya utilizaste tus plantas especiales Ahora tengo oportunidad de derrotarte A mi me dicen Spiderman ¿Por qué aviento zombies como telarañas XD? Ja 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 Spiderman mis pelotas ¿Te crees el Potter Parker en acción? Más bien eres un zombie con una gran cabezota que quiere cerebro para cenar Aunque no entiendo por qué no puedes comer otro tipo de comida que no sea cerebros Eres algo idiota A los zombies les encanta el cerebro Estilos como habanero Sopa de cerebro Tacos de cerebro Son unos exquisitos platillos para un zombie Joder Estoy a punto de cagarme Llama a una ambulancia por favor Ah Si no hay humanos XD Ja 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 Cállate perro Ya valiste chorizo Nooo Me rindo Dile a Crassidave que lo amo con todo mi corazón Siiii Papito chulo Crassidave gané la batalla contra este jefe de caca Esto es dinero Ganamos la batalla Es hora de cenar Siiii ganamos Es hora de cenar Crassidave Ja 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 huevos Vámonos cabrón Pero me está dando mucha pena Yo pensando en polvorones Mantecados y turrones Y en la tele solo escucho que me toca Es hora de cenar